Hola, Gonzalo Valdivia Dávila con ustedes. Es martes 25 de octubre de 2022 y esta vez en Teoría Literaria para Todos de Udemy, trataré el giro ético de Jacques Rancière. Es una exposición que se llevó a cabo en maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 2019 con el profesor Ubiyuz Raigada y es sobre el libro, el giro de la estética y de la política. El libro es Malestar en la Estética de Jacques Rancière, que ha dado la vuelta al mundo. Y la pregunta que articula la exposición es cómo Rancière interpreta el giro ético para dar una cuenta de una ética que visibiliza verdades elusivas u ocultas a la política. Jacques Rancière fue uno de los jóvenes de mayo del 68 en Francia por los derechos estudiantiles. Y bueno, tiene teorías que algunas pueden ser radicales y otras que tienen un cuestionamiento de lo que vemos y sobre lo que no queremos hablar o no queremos enterarnos en la sociedad. No solo en Europa, sino ha tenido repercusión en Latinoamérica y en el mundo desarrollado. ¿Qué cosa es el giro ético según el mismo Jacques Rancière? El giro ético es la transformación de los esquemas interpretativos de nuestra experiencia. ¿Qué interpretamos la realidad? ¿Interpretamos ciclos de acuerdo y desacuerdo? Interpretamos conflictos, segregación, apertura de oportunidades, periodos de crisis y bonanza. Esto lleva a nosotros a escribirlo en la ficción o leerlo. Entonces, ¿quiénes están siendo protagonistas y quiénes son invisibilizados? ¿Quiénes están invitados al cambio, al desarrollo o quiénes siguen postergados? De todo eso, se pregunta Rancière por el reparto de lo sensible. El giro ético revierte el tiempo de progreso o de la emancipación al de la catástrofe que está por detrás de nosotros. Quiere decir que la catástrofe se queda, ya deja una marca, es un hito negativo, una traba como una trampa hacia el retroceso. ¿Qué quiere decir? Que no se tiene un país unido, una visión única del Estado mientras hayan segregados. Y mientras hayan diferencias radicales, el acceso a bienes, a la tecnología, tampoco una visión pareja del continente, ¿no? Las guerras también serían un atraso, las intervenciones militares, las operaciones de limpieza. Lo irrepresentable es la categoría central del giro ético en la reflexión estética. Estética viene de estetos, de sentimientos. ¿Qué nos hace sentir? ¿Qué nos hace sentir? ¿Un reporte? ¿Una obra de teatro? ¿Una película? ¿Una novela? ¿Qué nos hace sentir una epopeya? Como el terror lo es en el plano político. Hay catarsis también por las verdades políticas, no solo en la ficción literaria. Pero esto se coge, por ejemplo, en las novelas de dictadores. La fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa. El otoño del patriarca, de García Márquez. Señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Los grandes literatos del boom decidieron hacer estas novelas de los golpistas, las personas que se perennizaban en el poder. Porque es él también una categoría de indistinción entre el derecho y el hecho. El giro ético no es el simple apaciguamiento de los disensos de la política. Dicensos o desacuerdos o situaciones de conflicto que pueden tener larga data. Pueden hasta ser endémicos en un país, ¿no? Y la democratización es buscar que los parlamentos, los senadores, diputados, los congresistas vean cómo atenuarlos hasta que se anulen, ¿no? Pero dando oportunidades a todos. Y del arte en el orden consensual. El arte, bueno, tiene un consenso de las representaciones, también de las fisuras y de las fracturas. El arte no oculta, más bien revela todo, y por eso es que hay tantos cursos de exégesis para darle claves a las creaciones literarias y plásticas, musicales, etc. Antes bien, aparece como la forma última que toma la voluntad de absolutizar esos disensos. En azul, van a ver en toda esta presentación, es ya no un cuerpo de citas, sino mi interpretación de su servidor Gonzalo Valdivia Dávila. El giro ético ha logrado que el arte o el debate interpele al ciudadano común al atacar a su experiencia cotidiana, un pasado de catástrofe no muy lejano, que ha derivado en el abuso de derechos a través de hechos que son aplicación sesgada de la ley. Por ejemplo, la Shoah, que han pasado prácticamente ochenta y tantos años y sigue habiendo terror, sigue habiendo heridos, sigue habiendo lamentaciones de los cuerpos que no han tenido sepultura de acuerdo a su creencia o de acuerdo a ley. Problemas para la sucesión, para la herencia, la desaparición de personas por los regímenes totalitarios. Todo eso es lo que Ranciere cuestiona, y no se cierra que sean solo de derecha o de izquierda. Hay sí una categoría de imperialista para lo que viene a ser de derecha, y lo de izquierda se dice simplemente que es izquierda o está pegado al pensamiento de la crítica estética marxista, nada más. Solo con eso, pero no se le da mayor controversia. Y potencia de instalación del terror en su sociedad. Allí, él o ella está invitado a desarticular el mal como disidente de un consenso desigual naturalizado por la política de la cual todos participamos. Todos participamos en la política, y claro, en algún momento somos disidentes. No necesariamente si acudimos a una marcha, a una caminata para reclamar los derechos, sino también al expresarlo dentro de nuestro voto. Hay una tendencia política que está trazando al país y votamos por un candidato distinto, cuando toca renovar al presidente, al alcalde, etc. No es una forma de ser disidente, a veces votar por un cambio. La catástrofe también sería en Latinoamérica, países de Asia, también en Europa del Este, las revoluciones que vinieron del maoísmo, el marxismo, el bolcheviquismo, las guerrillas, como en Vietnam, en Laos, Camboya. Todo eso ha dejado divisiones también porque las generaciones de personas subversivas han crecido y ya se han incorporado a la sociedad civil. Entonces, no hay un consenso pleno. Sigan habiendo ciclos en que se alterna con el disenso, que es el que predomina. Y por eso, como la literatura busca un conflicto, es que Rancière ha logrado que su propuesta sea aceptada por la literatura y otras artes, que son humanidades, la plástica, la música, la escultura, la animación, etc. Rancière propone una ética que presente alternativas a la estética de la desigualdad. Hay una estética de la desigualdad, por ejemplo, en las estratificaciones raciales, ver a una etnia postergada y que nadie sufre de los que tienen bienestar o trabajo fijo o su casa, su patrimonio, su banco, y el que está desposeído, bueno, marcha resignado. Como un consuelo a la crisis colectiva de verse un poco arriba de los que no tienen nada. Esta desaparición tendencial de las diferencias de la política y del derecho en la indistinción ética define también cierto presente del arte y de la reflexión estética. El arte, por ejemplo, Los Miserables, ¿no? Vamos a la película con Anne Hathaway, ¿no? Claro, todo lo que han sufrido los que preparaban las barricadas, una subvida, las prostitutas prácticamente tuberculosas, ¿no? Jean Valjean, que tiene que pasar de convicto a ser un alcalde y siempre es perseguido por el oficial. Y en verdad, él se acerca a los pobres, a los que sufren miserias, ¿no? Entonces, no está solo el término en un sentido o sema peyorativo, ¿no? Hay que ver que tiene riqueza de sentido, ¿no? El oficial que persigue a Jean Valjean es crudelísimo, ¿no? Se le podría decir miserable por su falta de compasión. Acá viene una división entre soft y hard del arte, pues, de la ética, ¿no? Si la ética soft del consenso y del arte de la proximidad es la acomodación de la radicalidad estética y la política de ayer a las condiciones actuales, la ética hard del mal infinito y de un arte destinado al duelo interminable de la catástrofe irremediable aparece como la estricta inversión de esta radicalidad. Lo radical es esto, que en verdad ya el tiempo deja de ser medido. Simplemente las divisiones están desde que el hombre tiene historia y todas las masacres han hecho que vuelva el orden al país, pero con resentimientos y con reclamos de indemnización de pueblos, de ciudades, desde etnias, de reparación, de construcciones, de infraestructura, los daños que ha causado la guerrilla, los que han causado el ejército, a veces al arrasar poblaciones enteras, todo lo que ha pasado en los choques bélicos y que son manejados por política. En verdad, el hombre se estaría matando desde que apareció en el planeta por las diferencias en el pensar y por qué esa ética, ese etos, esa razón de ser tiene momentos suaves de consenso. Por ejemplo, todos están de acuerdo en que un cuadro de Leonardo da Vinci es bello, magistral. Y por qué el disenso puede ser tan hard o duro, yo diría harsh, duro y áspero, al tener que aceptar que gana un equipo de fútbol, un partido de visitante con el terreno lluvioso, por qué a veces protestan esos resultados y hay conflictos hasta entre las barras bravas de los hooligans que terminan en muertes. Todo eso está en la estética. Lo que vemos, lo que nos estamos acostumbrando a ver, y a veces no es que seamos impasibles, sino que no estamos siempre en el lugar directo para reaccionar y para replantear un orden. Judith Mentazzi, un intérprete de Rancière, dice que para este filósofo salir del círculo vicioso que propone el reparto de lo sensible o estética de desigualdad del ordenamiento social y político del cada uno en su lugar, debemos movernos a una espiral emancipatoria que produzca nuevas apariencias en esa distribución, otros tiempos, espacios y nombres donde se cruzan el arte y la vida. En verdad, el arte representa ficción y también la vida, desde Aristóteles en la poética. Ahora, salir de un círculo vicioso del reparto de lo sensible, es decir, dejar de considerar a mayorías postergadas como invisibles, traerlos al orden del Estado, hacerlos aparecer en la pantalla, en los reclamos, en los repartos de bonos de auxilio, en los padrones de seguridad social, de repente hacer un seguro social único en ciertas cosas que cubra lo básico. Ahora en la pandemia, claro, todo eso está más complicado, pero cada uno en su lugar, por la división del trabajo social, no quiere decir que si una persona es hija de un albañil y sabe algo de albañilería, no puede, pues, en su flor de la vida, dedicarse a aprender ingeniería, literatura, música, moda, cambiar de giro, ¿no? El giro ético. Entonces, verlos a ellos hace visible al triunfar esta persona también a su comunidad, a su familia, ¿no? Es como que se produzca otro giro ético, un consenso positivo, ¿no? Muchos los han logrado por sus propios medios, arañando la superficie y los muros de desigualdades, pero son pocos los que logran dar estos saltos para poder acomodarse a condiciones de mayor comodidad. Mi interpretación. La catástrofe anterior al presente es recordada porque el orden político de una sociedad se basa en un consenso que mantiene posiciones de actuación y decisión para un grupo que se percibe a sí mismo homogéneo. Una consecuencia es la poca permeabilidad del orden a pedidos de inserción o rehabilitación de los hombres ajenos y olvidados por el sistema legal. Por ejemplo, se habla del Perú, Perú profundo, varias etnias amerindias que no tienen todavía cómo sostener su propio agro, no tienen cómo vender sus productos de cultivo, su ganado, ¿no? Y necesitan caminos, carreteras, cómo incorporarlos. Y cómo hacer que no solo dependan de eso, ¿por qué no llega una educación de calidad también allí? Sino más bien se les manda a migrar a los mejores alumnos a la capital para que en colegios de internado puedan ellos tener el acceso a la universidad, ¿no? Entonces, parte de esto es descentralizar, ¿no? Y la catástrofe es la división. Bueno, en estos casos hay una vista de la conquista de las colonias que fueron a América, de España, Portugal, algunas de Francia, donde, claro, muchos nativos y criollos quedaron postergados y tuvieron que buscar la independencia, pero queda el orden visto, ¿no? ¿Quién está al final? El que menos acceso tiene a la tecnología, a los grupos de poder, a los líderes de las posiciones de actuación. Por ejemplo, recurrir a un senador, recurrir a un ministro, recurrir a un jefe de las Fuerzas Armadas, no es algo ya casi escaso y por eso dice que es poco permeable, ¿no? Porque pocos pasan una serie de filtros, aún en las universidades. Querer publicar en un diario que dice abierto a todos y lo sesgan solo a un grupo minúsculo, ¿no? Querer buscar que un artículo vaya a un periódico, ¿no? Con quién hay que hablar, hay que hablar con mucha gente, otra vez se ven los muros, ¿no? Y cuántos literatos también no pueden publicar. Y cuánta catástrofe también para un pueblo, pues, o pueblos que buscan superar el bombardeo, los golpes de una guerra, los golpes de la guerra civil, los golpes de las invasiones, que están, pues, circulando entre el dolor y la esperanza de que todo lo malo termine para llevar una vida más digna y sobrevivir al maltrato que han experimentado. Entonces, el orden legal no hace, a veces, mucha vista de estas injusticias, no cambia esto. Esto tiene que ser legislado para que los cambios sean efectivos. El consenso, en tanto, se ha naturalizado de larga data, silencia excesos e injusticias bajo su forma soft. Puede haber suavidad, ¿no? Comerciales más democráticos de productos de consumo masivo donde aparece gente de todas las razas, de todos los grupos sociales. Telenovelas que pueden ser no muy exigentes en su producción, pero es variopinta en la representación humana. Y es aquí donde el arte restaurador del lazo social lo intenta desestabilizar con el ruido de su forma hard. El lazo social es algo que tiene que unir Estado, clases sociales, familia, ¿no? Pero siempre hay jerarquías. Por eso habla de una forma hard. O sea, no todo es un paso directo a la forma suave. Siempre hay un filtro de autoridad o de mayoría que tiene que escuchar las exigencias del otro. Pero, claro, Ranciere va por la toma de conciencia y luego la puesta al día en unos estados o un estado que esta sensibilidad la retome para legislar pues un paso homogéneo de la ciudadanía a los bienes que el ser nacional de un pueblo concede. En la viñeta cuatro el consenso determina la ética de su comunidad política según Ranciere. La ética otra vez el etos de una comunidad política ¿a qué está acostumbrado cada país? ¿no? si bueno hay comunidades donde por ejemplo los gobiernos musulmanes hay los velos y todo eso está legislado en algunos momentos se trata de atenuar ¿no? se ponen solo una especie de escafandra para los deportes las mujeres ¿no? pero en otro caso ¿no? ¿qué características hay en la comunidad comunidades de consumo por ejemplo los Estados Unidos ¿no? donde la moda pasa muy rápido de las películas de las producciones de los coleccionables de los programas de software la misma quinquillería de las máquinas al parecer se ha llegado ya al procesador I-11 el 2022 el consenso suprime la división moral entre derecho y hecho significa un modo de estructuración simbólica de la comunidad que evacúa la representación de la política o sea el disenso ¿no? cuando ya la política pasa a a tolerar estas diferencias se produce el disenso social ¿no? entonces no se estructura tanto la comunidad siempre van a haber fisuras baches huecos por donde no pasa fluidamente un estrato social un estrato social relegado ¿y por qué está relegado? porque hay pobreza endémica puede ser un factor pero también la pobreza endémica se puede atenuar abriendo las oportunidades a todos los ciudadanos porque aún el mendigo no nos olvidemos que está en una esquina de la calle es ciudadano y tiene derecho a voto si es que tiene su documento de identidad para acercarse a sufragar una comunidad política está dividida en grupos de intereses opiniones divergentes y respetos de sí misma ¿no? entonces la comunidad ¿cómo se va a respetar? cuando vea que no hay abusos va a elevar también el espíritu del gusto ¿no? no va a haber por ejemplo una tendencia a reality shows que humillen pues a los participantes o o al público ¿no? sino que ¿cómo entra esa cultura? ¿no? es una necesidad posterior a las necesidades primarias mientras haya más relegados hay más gente que carece de atención para las necesidades básicas y las necesidades de orden estético profesional todavía están en un panorama más instante el consenso es la reducción de esos pueblos a uno solo idéntico a la suma de la población y de sus partes la comunidad políticas se transforma en comunidad de un único pueblo y en la que todo el mundo está supuestamente cuantificado el excluido es un actor conflictivo portador de un derecho no reconocido o testigo de la injusticia del derecho existente también hay injusticia en el derecho se compran jueces el pobre no tiene como defenderse ante el empresario por ejemplo en un choque de autos no le queda más que transar o bueno buscar este penas más laxas o el abuso también de poder no en las diferencias de fuerza entre hombre y mujer entre distintas personas personas con enfermedades preexistentes y personas que rebosan de salud no todo eso se ve estas injusticias desde el bullying en el colegio desde como hay profesores que para suplir su falta de autoridad les consienten a los bravucones que hagan de todo y son para muchas personas que son cómplices de estas formas aún desde la niñez los más populares entonces es cuestión de ver se está excluido por cuánto tiempo se está excluido endémicamente entonces ya hay un conflicto entonces el que está excluido siente el peso de los conflictos sociales a eso va esto entonces él tiene que buscar consensos consensos donde sus derechos empiecen a ser enumerados no disensos donde no le permiten a él por ejemplo no volver a trabajar después de un periodo de dos años que no ha tenido trabajo porque en tal trabajo le piden tres años seguidos de experiencia en por ejemplo enseñanza de las TIC tecnologías de comunicación Joseph Tanque otro intérprete de Ranciere habla el arte altera la armazón de lo que es perceptible mientras la política es la lucha de un colectivo capaz de transformar las formas de participación él cree que las formas de visibilidad de las prácticas estéticas el lugar que ocupan y lo que hacen son hechas desde el punto de vista de lo que es común para la comunidad es como se va formando la comunidad hay primeras obras del siglo XVIII al siglo XIX pues que a veces tratan con mucha dureza a las personas que desempeñan cargos humildes la fregona la lavadora la lavadora este en algunas obras cuentos como por ejemplo de Manuel Bengolea que la señora tal tenía hocico ¿no? entonces hay desdibujamiento de la persona relegada de la persona pobre ¿no? de la persona que bueno no tiene cómo cuidar su cosmética ¿no? porque le falta pues lo principal que es este la alimentación básica ¿no? también le falta el vestido ¿no? entonces el dinero es un factor que crea estas divisiones y que la comunidad ya se acostumbra ¿no? a ser indiferente ¿no? no solo dar una limosna que son paliativos sino yo creo que es según tanque lo que quiere Ranciere ¿no? tener un arte que igual primero visibilice a todos los colectivos y haga que no sean discriminados que sean vistos en el engranaje social y de allí es que la discriminación y por lo tanto la consecuencia de la exclusión se va a reducir hasta un momento feliz en que desaparece mi interpretación ¿se podría ampliar esta noción atribuyéndole al consenso cierta elasticidad de acuerdo entre pares al momento de surgir nuevas necesidades que sustentan el desarrollo integral de la comunidad política para una apertura al extraño el disidente podría surgir de dentro de ella para asimilar a otras personas que buscan integrarse a un pueblo cuyo funcionamiento es el de un todo orgánico un organismo la sociedad como un organismo a eso se busca llegar ¿no? mediante el consenso un organismo donde hay brazos cabeza bueno la cabeza tendría que ser el estado el gobierno pero también hay pues extensiones neuronales en los componentes ¿no? y ciudadanos que pueden presentar estas propuestas de mejora de inclusión social de salud de creación de vivienda de trabajo al estado ¿no? de una educación por ejemplo secundaria comercial electiva ¿no? para que haya gente que pueda pagarse la universidad por sus propios medios ¿no? la enseñanza de idiomas el acceso a becas ¿no? todo eso en verdad todos son un organismo un todo orgánico que se tiene que ver en todas sus partes en todo lo que produce ese pueblo ese país toda esa comunidad ¿no? la comunidad ya se ha ensanchado no es solo un grupo rural que vive aislado como en un poema bucólico ¿no? todos todos tenemos una comunidad grande ¿no? desde que existe la aldea global ¿no? asumimos que el mundo está globalizado en la ficha 5 el disenso busca ensanchar la condición de ciudadano por vía de la acción política ciudadano es una categoría jurídica mayor a la de hombre esta dualidad nutrió históricamente dos cosas la crítica de la duplicidad de esos derechos siempre en otro lugar que no fuera su lugar pero también la acción política que instaló sus disensos en la propia distancia entre el hombre y el ciudadano el hombre y el ciudadano el hombre es la especie el ciudadano es como se organiza pueden haber pueblos no contactados pero son nacionales ¿no? y bueno mientras no estén empadronados lamentablemente el estado pues los excluye no pueden votar todo eso pero la ciudadanía se va extendiendo conforme llega el internet conforme llegan postas de salud de escuelas pero ¿qué pasa si todo está detenido? si todo está parado si no hay presupuesto para estas obras ¿no? los disensos aumentan porque ellos van a reclamar acceder a beneficios de salud tecnología alimento ¿no? sin haber sido inscritos o sin haber respetado a veces el puesto de otros que están haciendo bien su trabajo ¿no? ahora acá no se habla de sanciones sino simplemente de qué pasa en una nación ¿no? si todos somos ciudadanos y hay gente que está por serlos no no nos conviene que esa gente siga ignorada por siempre porque son menos manos de producción que restan a la economía del país entonces favorece el consenso favorece la inclusión el disenso pues crea una necesidad de acción política de llevar al pueblo a buscar mecanismos legales para atenuarlo y luego superarlo Joseph Panque comenta sobre esta idea de Ranciere las prácticas estéticas son políticas porque ellas contestan impactan y alteran lo que puede ser visto y dicho son medios principales para crear disenso o separación de lo sensible desde él mismo hay prácticas estéticas otra vez ¿cómo llaman a los sentimientos? ¿cómo reacciona uno si se ve que unas personas están sumidas en la ignorancia en la falta de recursos ¿conmueve o no? ¿desde qué momentos? si una persona se aísla en una burbuja lo que puede haber pasado también en la literatura y reclama Ranciere y pasa toda su vida en banquetes en fiestas y en paseos de yate no va a sufrir porque a una comunidad rural le ocurra una catástrofe natural entonces hay que ver qué cosa insensibiliza no está mal divertirse ni gozar del dinero honestamente producido hay también un momento de compartir y hay también un momento de buscar que la separación no cree un disenso donde no se pueden comunicar ya esas clases sociales donde todo es como un club una entrada filtrada una entrada segregada y esa separación de los desposeídos de los que están maltrechos de los que no son considerados productivos ni ilustres se acrecienta el disenso por eso acá en esta ficha es visto como perjudicial para el desarrollo de la vida jurídica del estado mi interpretación la ciudadanía es el reconocimiento de deberes y derechos de un grupo humano que se afirma interactúa en un espacio donde los roces están calculados por el poder del estado pero lo que se escapa a la previsión de la política de un pueblo es recibir migrantes exiliados o movilizaciones de grupos humanos que buscan asilo bueno el asilo es un asunto serio los migrantes refugiados tienen que comprometerse a llevar unos controles asistenciales de salud de censos si es posible a cumplir un rol de trabajos que les han otorgado por su bien en los mejores casos en los escenarios más felices y en otra reportar que no tienen antecedentes penales durante su estadía entonces hay un control también pero control basado en el consenso no un control impuesto por hacerles la vida más pesada ocurre un movimiento mutuo de resistencia el cual de no aplacarse desemboca en interpretaciones negativas del extranjero o también asedios a la estabilidad del anfitrión que considera su espacio impermeable elementos ajenos bueno cuando algunas migraciones han rebasado la capacidad del estado los servicios de salud han colapsado los servicios de transporte también han habido asaltos de poblaciones que venían de fuera que estaban al hambre que no veían otra forma de conseguir cómo obtener algo de comer entonces también a mayores migrantes se requiere una policía preparada capaz no necesariamente de imponer la fuerza sino de orientar también de llevar por un buen control pedagógico a estas personas y también a quienes las tienen que asimilar como nuevos integrantes de la comunidad porque probablemente se va a quedar hasta el fin de sus días Ranciere propone el disenso en todo ciclo de consensos de parcialidad también sugiere que el arte reparador del lazo social debe ser prudente aún a costo de su radicalidad bueno el arte repara el arte hace ver la injusticia hace ver a personas que luchan toda su vida por una solución pero el disenso cuando estaría legitimado cuando hay por ejemplo un abuso o impuestos ya lacerantes de la supervivencia de personas que viven con el sueldo mínimo en esos casos el disenso está permitido el arte también lo recoge cuando una autoridad ha abusado de los tributos pero también el el disenso cuando por ejemplo una institución que puede ser educativa de salud laboral de construcción no está respondiendo a contratos no entonces se han edificado mal un condominio y se están cayendo están habiendo grietas ya pues los clientes quienes han comprado los propietarios tienen derecho a pedir pues en conjunto con con un abogado especializado que les devuelvan su dinero o que reparen todo lo que está de alguna forma averiado lo que le espera es vigorizar una ética que se instale en la política como garante de la protección de la condición humana ahora para algunos sería muy distante los campos de literatura y política pero en verdad sabemos que han habido novelas de dictadores han habido cantares de gesta cuando los europeos se liberaban de la conquista mora han habido novelas de también sobre golpes de estado sobre fraudes electorales sobre abusos de poder de los hacendados como las que presentaba Arguedas entonces todo eso está como un testimonio pero la ficción son en personajes que no tienen corporalidad no tienen carne los puede encarnar alguien en una película en una miniserie pero claro se pide pues que para que no se repita esto que la novela dice esto que pasa en la política en la vida de la polis es conocido y el autor lo lo ordena de un modo que sea verosímil verosímil y bien presentado pero otra vez lo que exige acá Ranciere es un estado garante de protección de la condición humana en todos los niveles en todos los estratos el otro ejemplo es la película Doc Bill con Nicot Kidman cuando tenía 35 años creo en el 2003 la venganza como extremo del disenso ella hace de Grace la gracia Nicole Kidman que huye de la mafia y de la policía huye de la mafia que está encarnada por su padre y sus gánster y de la policía que la persigan porque es hija de un ampón cuando llega a Doc Bill primero la recibe el perro y luego Tom quien es Paul Bettany Tom es un metodista que en verdad es un pusilánime porque a ella le hace barrer casas hacer tareas domésticas como para calmar a las otras mujeres que no tienen su belleza siempre dicen acá hay una discriminación racial dentro del minimalismo de esta película que está pintada como teatro de ella por ser bella por tener una piel alabastrina se siente odiada por las mujeres que no tienen su gracia justamente la connotación de su nombre que no tienen su delicadeza hasta que la reduce a esclava sexual cuando su padre viene a rescatarla no le avisa que es su padre a Tom y luego con una pistola ella lo mata por haberle tenido en una vida de cautiverio y de suplicios entonces acá es una operación de limpieza que pasa hay una víctima que en verdad ha pasado por consensos y disensos que no han tenido orden en verdad no ha habido un estado garante en Doc Bill Doc Bill es como si fuera una vetría moderna no un estado republicano del siglo 21 y sobrevive solo el perro ejecutan a todos es una operación de limpieza que Rancière no las justifica porque las llama imperialistas en su terminología sin embargo lo que la ficción quiere connotar es que aún el débil puede encontrar mecanismos para huir de la enajenación del atropello y de cierta tiranía colectiva ¿por qué? bueno débil porque es una mujer frente a todo un pueblo de hombres y mujeres ¿no? hasta el perro es un poco rabioso ¿no? todo ahí como que vibra en una situación de mezquindad de cólera a punto de explotar ¿no? y ella pues para ser fuerte y respetada en el futuro tiene que volver con el padre y asumir los modos de su progenitor ¿no? ese es el desenlace de Doc Bill pasamos a la viñeta siete estética de interpretación de la catástrofe de la migración islámica en Francia mediante el Berlán Langash Alambars ¿no? entonces acá ¿qué pasa? hay motines de los migrantes árabes que se produjeron más o menos en 2019 de los pueblos árabes islámicos y surgió una categorización de ellos por matices de la piel y de sus rasgos físicos pero conformaron un peligro para los franceses establecidos porque bueno salían a las calles con palos piedras algunos con revólveres ¿no? y ya pues ponían en peligro la vida ¿no? la policía tuvo que actuar en forma férrea ¿no? y bueno acá es el drama de los migrantes ilegales ciertas personas invisibilizadas ¿no? todavía hay espacio en el país pero está por verse qué recursos hay para redistribuir y controlar esa situación del motín que es en verdad un ejemplo de disenso el Berlán nació como un juego de abreviar invertir palabras entre los adolescentes de los iseados franceses en el 2019 yo presenté esta exposición en maestría se ha convertido en un arma de guerra para enfrentar controlar y clasificar a los inmigrantes musulmanes revoltosos solo se trata de los musulmanes revoltosos pero esto se extiende ya en los colegios porque ocurre el terror que veíamos al principio de las diapositivas términos extraídos de YouTube al haber buscado vagar que significa bronca o gresca bastón francés versus saraf bastón también es como vagar francés contra árabe rebó bledar es el francés descendientes de padres de magreb una comunidad islámica los tienen pues a ellos en barrios pobres y también ya están establecidos pero no están asimilados entonces el reparto de lo sensible hace que de manera no coherente se sienta por una parte de la población naturalizada esta diferencia de oportunidades lo que no debería ser renua musulmán de piel negra como decir renegrido ber ber árabe en berlán árabe a la inversa y abreviado un término utilizado en áfrica del norte para designar a cualquiera de piel blanca son árabes de tez clara raqueye berlán de canelle árabes como canalla o chuspa en verdad estos árabes que bueno a veces por cumplir sus rituales religiosos en la calle deteniendo el tránsito no han han creado problemas no han no han pedido autorización han creado un un enclave dentro de un estado ya organizado a a todas las libertades colectivas han conflictuado mucho no se han mostrado confrontacionales no y pero los excesos de un lado y de los otros son lo que pasaría por ciclos de consenso disenso ahora los jóvenes árabes algunos están compañuelos esto es antes de la pandemia no un poquito antes de que estalle la pandemia otros completamente encapuchados y el consenso se da cuando las dos partes se identifican legalmente se hacen visibles las dos partes la parte privilegiada la parte oprimida y firman un acuerdo para redistribuir y reconocer derechos que han sido negados por generaciones de ciudadanos y por periodos de gobernantes distintos en la parte última tipo la conclusión respuesta a la pregunta ¿cómo Ranciere interpreta el giro ético para dar cuenta de una ética que visibiliza verdades elusivas ocultas a la política? en este caso está en azul todo esto es mío y yo lo voy a leer y comentar ya Ranciere considera que la política se sostiene en prácticas estéticas que por un lado afirman la identidad de la nación bajo la administración del estado y por otro interpretan la situación del extranjero o el desposeído excluido de la consideración de ciudadano es decir llegar a ciudadano es llegar a un ejercicio pleno de decir yo quiero elegir este trabajo o yo tengo oportunidades a trabajar a laborar mientras estoy en la población económicamente activa ¿por qué se me va a cerrar? ¿no? o lo que pasa con la carrera de literatura que tiene poca demanda tanto como la de filología más oportunidades hay de trabajar si uno elige lingüística que literatura en cualquier país del mundo ¿no? porque por último pueden ser profesores de un colegio de prestigio de paga de normativa del idioma que hablen ¿no? y este la identidad de la nación ¿no? como está una identidad de un país en conflicto o un país en orden ¿no? a grandes rasgos es eso ¿no? y qué estados tenemos un estado indiferente o un estado que trabaja minuciosamente por componer estas fracturas para este filósofo la desigualdad del consenso puede eclosionar en las reivindicaciones de colectivos del arte que busca establecer el lazo social bueno en este caso el arte intervencionista ¿no? el hip hop el impro rap las degustaciones de cocina ¿no? donde se hace que participe el público entonces ya hay un lazo social un lazo social porque ya conoces a nuevas personas luego puedes entablar si quieres amistad con ellas nadie te obliga ¿no? o algunos lo van a conocer se van a agregar como contacto a las redes sociales ¿no? mediante la exposición del arte el arte del consenso de una sociedad más plural eso es lo que busca el consenso o denunciar la negligencia del gobierno en abusos que no frena porque no se dan cuenta que de verdad está perpetuando un sistema que silencia las voces de los disidentes también ser disidente no es ser un delincuente no es ser un alborotador es distinto ser un alborotador que rompe el patrimonio público a una persona que expresa bajo democracia su oposición a un régimen que está causando problemas a toda la ciudadanía y podría hasta perturbar el orden de la ecología ¿no? pero hasta para eso está la disidencia luego ellos comienzan a hacer memoria de una catástrofe social anterior al presente del disenso en que se lucha por hacer valer los derechos humanos para devolver libertades y hacer que la política se reestructure bajo la acción de una ética que dirija su acción hasta la inclusión de los hombres a una pertenencia y estilo común bueno una catástrofe de la Shoah ¿no? después del nazismo surgió el movimiento neonazi y como del absurdo de la violencia se perpetúan pues persecuciones al pueblo judío o ponerles obstáculos ¿no? y ellos quieren pues recordar a sus mártires y no verse pues atemorizados nunca más entonces en este caso la historia se vuelve memoria ¿no? la memoria no termina tienes memoria de quienes te han hecho daño tienes memoria de las condiciones en que ha surgido la catástrofe la desigualdad o el abuso y esa memoria sirve para tomar fuerza y ya no verla como un lamento sino como un paso a superar los signos externos de debilidad que no los vea tu potencial enemigo para que vivas libre y que el Estado pues de nuevo actúe como garante de tu vida social y de tu lazo social con cualquier representante de todo estrato que conforma tu país veladamente Ranciere sugiere prudencia pues desde el reclamo se pasa al enfrentamiento es decir algunos enfrentamientos terminan en guerra civil eso no no es deseado ni por la literatura ni por el derecho y como vemos en Francia a partir del juego de Berlán se propaga el desprecio y el terror ¿no? entonces no he encontrado ningún artículo de Ranciere sobre el Berlán pero de hecho que lo conoce sobre estos motines él está viendo el arte ve mucho la literatura pero sí tiene razón en que tiene que haber un consenso cuando hay un terror instalado para desinstalarlo y hacer fluida la vida en la sociedad hacerla productiva porque nadie quiere que su pueblo colapse el terror solo lleva al desmoronamiento de la nación el arte que elige Ranciere es sórdido como cine de vejaciones instalaciones con objetos o fotos de muertos de guerra bueno eso ha mostrado ¿no? ha conseguido de comandos ¿no? fotos del exterminio del pueblo judío por los nazis pero claro son testimonios que quedan ¿no? los comunicadores sociales la gente de politología los abogados y aún los literatos tienen que tener conciencia de todo esto que ya en la lesa humanidad no hay viabilidad para un pueblo ¿no? y lo que queremos es que las sociedades marchen hacia un destino común ¿no? donde la aldea global pues proporcione bienestar y seguridad a todos en cualquier confín del orbe pero por otro lado estas obras hacen arquetipo de la responsabilidad social de la política y del giro ético que ha desmentido a la revolución violenta como promesa de emancipación bueno el giro ético es la vista en los desposeídos y en los silenciados en los invisibilizados ¿no? ¿por qué es una revolución? porque nunca antes alguien ha puesto toda su fuerza en defenderlos no me refiero a Ranciere sino alguien en hacerse visible en todas las novelas ¿no? nunca antes con tanta fuerza ahora que ya estalla cualquier abuso porque las noticias por los satélites llegan de inmediato de guerras de invasiones de desastres naturales de también momentos en que el pueblo como en Sri Lanka recientemente sacó a un mal presidente y llegaron a convocar elecciones todo todo está siendo visto la cuestión es cómo reacciona nuestra sensibilidad tenemos que ver que los ciudadanos pueden determinar por una mezcla de consenso y disenso porque no todos están plenamente de acuerdo quién los va a gobernar pero eso se debe respetar por las autoridades electorales ¿no? se debe respetar no debe haber fraudes y también por mucho que haya respaldo popular de un presidente no debe pues dormirse sino buscar ya que la gente invisibilizada sea visible incorpore su producto su comercio ¿no? su folclor a una forma de participar de la vida colectiva ese es el giro ético mirar a los que no causaban sensibilidad ponerlos en un papel coprotagónico o protagónico quien elude cree el disfraz mientras quien tiene el poder enmascar a su etos con la promesa de beneficiar al pueblo que finalmente incumple desde la ideología que permanece oculta también el disenso puede ser disfrazado un contrato mal redactado eh amañado ¿no? un concurso de puestos donde no hay meritocracia sino nepotismo ¿no? y a veces creerlo y el que protesta es mal visto ¿no? en algunos momentos hay que reclamar ¿no? y claro el poder no debe ser usado para pues este beneficios de unos pocos y aplastar a mayorías ¿no? entonces tiene que en algún momento verse que ideología está moviendo el abuso de poder ¿no? porque queremos ciudadanos plenos vidas completas vidas participativas ¿no? que también la literatura ahora que tiene su gemelo en estudios culturales ¿no? también se hagan escuchar y ¿por qué no? la literatura no tiene un tema malo ¿no? lo que importa es la forma en que se trate nada más también la literatura toca lo social lo vivo ¿no? como una proyección de la literatura realista o se podría llevar a a distopías ¿no? fantásticas también situaciones de de colapso social ¿no? entonces todo esto es Ranciere un pensador bastante fino y bueno paso a mostrar la bibliografía Mentasti Rasier malestar en la estética y Joseph Tanque en Parnesia bueno agradezco mucho que me hayan acompañado que me hayan seguido y gracias por participar de este curso de Udemy un saludo